El Correo de Benny Ramos Desde Hermosillo, Sonora La noticia se extendió El Benny Ramos salchidó Su carrera terminó Alguien mal agradecido De este mundo lo quitó La mafia lo hizo crecer En fortuna y en amigos Un hombre sincero y fiel Le mandó a hacer el corrido Con honor a un buen amigo Benito Ramos Por barcos y por aviones Se supo muy bien mover Por eso es que por montones Dinero logro tener Y amigos del gobierno También andaban bonés Agricionado en caballos Se le cumplió su ilusión De Arabia también de España De raza andalos montó La janda su preferida Varias veces le bailó Varias veces le bailó Tus hijos y tu mujer Nunca te van a olvidar Te extrañarán tus amigos Y el pueblo de González Y el pueblo de González Desde el sur a Mexicali No volveré a traficar El pueblo de González Bueno, usted quedó Benito Ramos Salacido Con Placidos Con Placidos Vamos, adelante